En América Latina los feminicidios representan alrededor del 60% de todos los asesinatos de mujeres en el mundo, mismos que son cometidos por razones asociadas a su género y en su gran mayoría por hombres cercanos. Expuso la especialista en antropología y sociología de género, doctora Monserrat Zagot, al disertar la conferencia Bioritmética del Feminicidio, Desigualdades, Necropoder, Asesinato Social en América Latina. Para las mujeres en particular la situación es sumamente difícil. Tenemos algunos de los países con las tasas de feminicidios más altas del mundo. Tenemos también una gran cantidad de mujeres en situación de gran desigualdad, gran abandono. Y eso entonces creo que hay que llamar la atención para que todas las personas importantes tomen nota sobre lo que está pasando. Invitada por el Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la decana del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional de Costa Rica, señaló que América Latina es el territorio más violento del mundo y que si bien hay más asesinatos de hombres, los feminicidios representan alrededor del 60% de todos los asesinatos de mujeres, las cuales en su mayoría mueren en condiciones más trágicas a mano de hombres de sus familias, por hombres que se creían dueños de ellas o por violencia sexual. Cuando los hombres son socializados para pensar que las mujeres son su posesión, cuando los hombres son socializados para pensar que si no tienen mejores perspectivas de vida porque fueron excluidos de los sistemas educativos, de los trabajos, que entonces lo único que tienen que controlar y que pueden controlar es a las mujeres de su familia. Entonces, cuando aumentan las condiciones de desigualdad, como ha pasado en la región, cuando aumentan las condiciones de precariedad, aumentan todos los crímenes contra las mujeres. Monserrat Zagot llamó a las y los investigadores a aportar desde la academia nuevos conceptos, nuevas perspectivas que contribuyan a visibilizar y reducir los índices de feminicidios. Hay que seguir hablando, hay que mantener el dedo sobre la línea, ¿verdad? Y eso hace que entonces no nos olvidemos y no naturalicemos esa violencia que se vive. Naturalizar la violencia es aceptar que es un destino inevitable y la violencia no es un destino inevitable. Se puede combatir, se puede prevenir y podemos construir sociedades más felices.